¿Qué es César? No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocer no sé que has tenido Más felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder En todos estos años que tú has vivido Conoces gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más No me imaginas que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante Que nos conocimos ¡Bravo! 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 Y me quiero tanto que me encero Sabe lo que tú no crees Y repito que por eso es Que yo vivo tan intranquilo No me platiques más, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos En el mismo instante Nos conocimos Que no existe el pasado y que no existe el pasado